¿Qué es la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía? A este momento no se sabe si ya hay caducidad de la acción sancionatoria o no. La legislación electoral establece que a los partidos, candidatos y sus gerentes en la financiación de las campañas no les está permitido, primero, recibir dineros a cualquier título de personas naturales o jurídicas extranjeras, en segundo lugar, de haber recibido ese dinero y no haberlo reportado, se estaría configurando una segunda infracción consistente en no haber reportado la totalidad de ingresos y gastos. Y en tercer lugar, con base en las dos anteriores, se configuraría una violación al tope máximo de gasto en la campaña que fije el Consejo Nacional Electoral. Si eso llegase a demostrarse adecuadamente, entonces el Consejo tendría que proceder a imponer las sanciones que la misma ley establece.